Hoy, Vitoria Leando, queríamos aclararnos la voz para comenzar el día y hacerlo con un motivo muy especial y es el de precisamente, relacionado con la voz, celebrar 20 años que son los que está viviendo durante este 2017 la coral Aoch Argiac. Contamos con dos de sus componentes. Aquí por un lado tenemos a Macarena, muy buenas. Hola, buenos días. Macarena, Domaica, que ha venido acompañada de Maribel Alday, ambas, buenas Maribel. Maribel, componentes de esta coral, desde hace tres añitos, pero claro, participes por tanto del aniversario que se vive este año, de esos 20 años que diría Gardel que no son nada, pero sí son, 20 añitos. Nosotros nos pusimos en contacto hace, no tanto, siete o así, la primera yo creo, con Jonathan que sigue por ahí, ¿verdad? Sí. Y ahí seguís, al pie del cañón, dejándos escuchar vuestro buen hacer y lo vais a celebrar este sábado. Lo celebramos este sábado, efectivamente, y lo queremos hacer pues un poco haciendo constatar toda esa herencia, sobre todo Maribel y yo que llevamos poquito tiempo, tres años, toda esa herencia de esos 20 años de tantos coralistas que han participado en la historia de Aoch Argiac y tener la oportunidad también de reconocer todo ese trabajo que ha hecho que Aoch Argiac sea hoy el tipo de coral que es, todo ese trabajo acumulativo que al final acaba teniendo resultados y que ahora podemos disfrutarla que hemos venido en el último tramo de estos 20 años. Y para ello habéis preparado ese acto, un evento que estará presentado por Jiménez, una compañera, este sábado, como decimos, el 8 de julio, en el Teatro Feliz Petite, ahí en el centro cívico de Ibaiondo, ¿verdad? La City Media. ¿Qué tal van los nervios de cara al sábado? ¿Habéis preparado bien lo que tenéis pensado para deleitar al público que se acerque? Pues sí, hemos preparado bien y además hemos participado todos o casi todos los coralistas, pues como hay mucho trabajo que hacer porque un acto de estos lleva muchas cositas por dentro, pues hemos participado todos y nos sentimos todos como muy partícipes de todo ello. Entonces es muy bonito porque eso nos une, nos hace convivir de otra manera. Al fin y al cabo es el espíritu de la coral, trabajar en grupo, poniendo la voz, obviamente, pero también siendo siempre todos juntos preparando todo lo que hacéis, que no se queda precisamente en la coral a ocha arriba, mejor dicho, no se queda solo en cantar, siempre tenéis ese espíritu colaborativo, muchas veces solidario, poniendo siempre vuestro granito de arena, desde hace ya años con esa otra iniciativa, un concierto, una causa, y para este evento, pues claro, me imagino que estarán presentes todo ese tipo de cosas que habéis ido trabajando durante la historia y ahí vais a estar contándolo. Eso es, como decías, no se trataba solo de hacer un concierto al uso como suele hacer Aocharkiak, porque es lo que le es propio, hacer conciertos de música coral, sino que queríamos también contar, primero, como te decía antes, con una representación de toda esa gente que ha podido hacer que Aocharkiak sea lo que hoy es, pero también juntar otras disciplinas culturales que nos podrían acompañar en un día que es tan importante para nosotros y nosotras. Vamos a contar con Oreka Dans, que es un grupo de baile, que nos va a hacer unas coreografías que le hemos pedido en concreto para una serie de temas, y vamos a contar también con una ilustradora de la firma Muchote Potolobat, que lo que va a hacer es un acta gráfica de todo lo que ocurra el próximo sábado, de tal manera que podamos ver en directo cómo ella va recogiendo los conceptos más importantes de lo que hemos vivido en estos 20 años y también del propio evento para luego tener ese recuerdo que podamos conservar. Haremos una foto bonita para que esté en la página web y la gente lo pueda ver detenidamente y analizar un poco toda la ilustración. Pues es una iniciativa así curiosa esta que comentas de la mano de Muchote Potolobat, que efectivamente va a estar ahí cantando, pero alguien va a estar retratando en un mural lo que allí ocurra, ahora sí que le dará su toque. Lleváis dos décadas, la coral en sí, dedicados a este tipo de música, allá por 1997, por tanto, si hacemos cuentas, nacía el coro, era un coro en un inicio, el coro a ocho, pero luego, a partir de 2006, cuando ya se incorpora el coro a la Federación Aladesa de los mismos, de aquí, pues se convierte ya en coral a ocho, en cualquier caso, durante todas esas dos décadas, siempre bajo la batuta de Mamen, ¿no?, Novaña, que está ahí al pie del cañón siempre dirigiendo, aparte de, obviamente, con sus otras dedicaciones didácticas, y Mamen, bueno, me imagino que habrá preparado bien estos 13 temas, si no me equivoco, que son los que vais a interpretar, junto con otras dos corales que habéis invitado. Bueno, cuéntanos quién nos va a acompañar en el escenario, Maribel. Bueno, pues nos van a acompañar la coral de Zurbano, y luego una coral de Zaragoza, la coral Sobradien, que con ellos tuvimos un intercambio hace tiempo, y ahora vienen ellos aquí a acompañarnos en este acto y en este momento tan importante para nosotros. Entonces, bueno, estaremos las tres corales en el escenario, como bien ha dicho Macarena, y participaremos, pues como ya os ha dicho. Sí. Bueno, pues tú más como bien ha dicho que la Caravana que se nos ha enseñado a la Mencionaba yo antes a la Federación, a la Besa de Coros, y precisamente ella, junto a la cofradía de Amigos de San Prudencio, organizaban este año un certamen, el primer certamen de coros de San Prudencio, ahí estuvimos para que nos lo contaran, y bueno, pues la Corala Ocharguía, que está de celebración doble, aparte de por este vigésimo aniversario que mencionamos, porque os hacíais con el galardón, ganabais ese primer certamen, así que enhorabuena, trabajo bien hecho durante los 20 años, que bueno, pues por supuesto va teniendo esos frutos, ¿no? Muchísimas gracias, sí, y además para el coro es una satisfacción, ¿no? Ver que lo que trabajamos día a día, después también tiene sus frutos, ¿no? Estamos muy orgullosos de ese premio, claro que sí, y muy contentos con él. A este certamen llegabais, como leemos en vuestra web, con los nervios a flor de pie, o sea, que los nervios no se quitan, ¿no? También, muy poéticamente, escribís con el corazón palpitante, la ilusión de no rendirse, las ganas de hacerlo bien, y con el único fin de disfrutar. Esto es un poco la máxima, ¿no? Al final, disfrutar del saber hacer de uno, y en este caso es cantar. Yo creo que antes de subir a un escenario, lo dirán los músicos, lo dirán los artistas, los artistas, es decir, todas las disciplinas que requieren subirse y enfrentar a un público, yo creo que no hay que perder nunca la atención de que vas a estar delante del público haciendo lo que sea, ¿no? Y es importante también mantenerla, pero mucho más importante creo que es disfrutar con lo que haces. Para eso, nuestra directora siempre, antes de salir, siempre nos dice, venga a disfrutar, venga a disfrutar, venga a disfrutar. Luego a lo mejor hay errores, siempre hay, porque es muy difícil pulir y que todo salga perfecto, pero es importante disfrutar con lo que hacemos, y yo creo que en esta coral disfrutamos. Para transmitirlo, claro. Disfrutamos antes, durante y después, disfrutamos mucho en esta coral. Eso está muy bien, como decías, eso es importante para la hora de transmitirlo al público y que él mismo también disfrute de lo que se está haciendo en el escenario. Eso es, volviendo al acto, que como decimos, tendrá lugar este sábado día 8 a las 7 y media, ahí en el Teatro Feliz Petite, pues actuaréis como anfitriones, ya lo hemos comentado, y luego estas dos corales invitadas, una de aquí cerquita, Zurbano, a la batuta mencionamos, para que la gente lo sepa, Mónica Pérez de Heredia, y Arturo Sanz será quien dirija a los compañeros que vienen desde Zaragoza, la coral de Sobradiel. Y tenéis preparado un concierto en el que las tres corales vais a estar sobre el escenario y vais a ir interpretando diferentes temas hasta llegar a esos 13 del repertorio que habéis preparado, uno de ellos en común, ¿no? Contadnos cómo va a estar desglosado el concierto. Bueno, pues antes del concierto vamos a tener una parte que llamamos emotiva, entre nosotros, que lo que pretende es recoger y representar, como te comentaba al principio, esos 20 años con una serie de personas que van subiendo al escenario, pues portando un recuerdo de esos 20 años, ¿no? Esa va a ser la parte primera del acto, y luego habrá una parte central, la propiamente dicha del concierto, como bien avanzabas, y ahí lo que vamos a hacer es, las tres corales vamos a ir cantando, cada una una de las cuatro canciones de su repertorio, pero van a ir alternadas, vamos a cantar una coral, la otra la siguiente y volver a empezar. Así desgranaremos las 12 primeras canciones y la última va a ser en común. ¿Y podéis desvelar algún tema o queréis que quede ahí un poco de misterio? Pues igual mejor no. Ah, hay que ir, hay que ir, ¿eh? Así animamos a la gente a ir, pero si advertimos, advertimos no, no es una advertencia, anunciamos que es un repertorio muy variado. Sí, bueno, el mismo que vosotros tenéis, ¿verdad? Porque tocáis diferentes temáticas en cuanto a las canciones que cantáis, bandas sonoras muchas veces que llama mucho la atención y qué tipo de música es la que os define, aunque sea un repertorio, como decimos, variado, ¿cómo la definiríais, Maribel? Pues variada, no se puede decir que nos dediquemos solamente a un tipo de música, hacemos de todo. Pues desde música polifónica hasta música más latinoamericana, pues es que es un poquito de todo y nuestros repertorios van así, o sea, no dedicamos un repertorio exclusivamente a un tipo de música, sino que siempre van combinados. Obras contemporáneas, polifonía clásica, como mencionas, esas bandas sonoras, ritmos latinos, así que con este tipo de cosas nos sorprenderéis el sábado, sin mencionar títulos. Además tenemos la suerte de que la directora nuestra hace los arreglos de los temas que interpretamos, con lo cual tenemos acceso, como comentaba Maribel también, a una variedad amplia de tipo de música, de manera que podemos captar a público muy diferente, que es de lo que se trata, de garantizar de alguna manera el relevo de la música coral, atrayendo también a la gente más joven que se pueda ver identificada, pues en temas que tenemos de Coldplay, de Mecano, de Queen, Leonard Cohen, por ejemplo, hablando de la música más actual, y luego con los clásicos, por supuesto, ritmos latinos, lo que comentabas un poco, pero variado. Y Mamen, como dices, lo adapta a esos arreglos, a esas 28 voces, que son con las que cuenta actualmente Ocharriac, voces mixtas, supongo que han ido pasando otras voces, gente que ha ido perteneciendo a la coral y por lo que sea el abandonado, gente nueva que se ha ido incorporando, pero para este aniversario imagino que todos querrán estar presentes, al menos la invitación va para todos ellos y para todo el vitoriano que se quiera acercar. Claro, hemos invitado a todos los y las coralistas con las que hemos tenido acceso, se ha podido, lógicamente, estamos también en las redes sociales anunciando nuestro evento, hemos contactado con la prensa, con todos vosotros y vosotras, y luego, bueno, efectivamente es un acto abierto, porque lo que queremos es que la gente nos conozca, comparta con nosotros estos 20 años y los que vendrán, que nos conozcan, que se acerquen, que disfruten de un espectáculo diferente, y bueno, pues que nos conozcan, sobre todo que nos conozcan. Bueno, pues para quien todavía no ha oído hablar de ellos o no les ha oído cantar a Ocharría, que ha tenido tiempo, porque 20 años llevan en el escenario, pues una opción es la de celebrar precisamente esas dos décadas, este sábado a las siete y media, así que están todos invitados al Centro Cívico Ibayondo en ese Teatro Feliz Petite. Pues muchas gracias por habernoslo contado, Macarena, Maribel, y siempre hacéis vuestra una cita de Nietzsche, creo, ¿no?, sin música la vida sería un error, pues vamos a dejarla implícita para que la gente la tenga bien presente, la música siempre es buena para todo y para disfrutarla, y además, con motivo de una celebración, pues con mayor hincapié. Que lo disfrutéis, y nada, y que pongáis esas voces a disposición del que se acerque por allí. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias. Sí que quería añadir una cosita que igual se nos ha quedado ahí, pero que nos parece importante en el coro, y es que tenemos un proyecto que es un concierto, una causa, y ya llevamos cinco ediciones, y es un trabajo coral con asociaciones de familiares de enfermos de distintas enfermedades. Efectivamente. Es darles un espacio dentro de la música, que al final la música cura el alma, como dice una amiga nuestra, y bueno, pues en ese espacio les hacemos presentes, hacemos presentes sus necesidades y también hacemos presente lo que ellos viven, lo que ellos necesitan, lo que sufren, y lo que también se acompañan. Ese programa solidario, sí que antes hemos mencionado un concierto de una causa, que es una de vuestras señas de identidad, de hecho, y que está muy bien recordar, porque no solo es cantar, que ya es bastante importante, y disfrutamos, y bueno, pasamos bien, pero también esta iniciativa es una iniciativa muy loable, porque ayuda a las asociaciones de familiares con enfermedades diferentes, en muchas ocasiones raras, que no tienen tan alcance la cura, bueno, pues echar una mano de la coral es una forma estupenda. Así que nada, ese elemento que siempre tienen integrador, colaborativo, o que la coral siempre está al pie del cañón para ayudar a quien lo necesita, también va a estar presente, y ahí van a conocer todavía más a esta coral, a Ocharriac. Lo dicho, a preparar las voces para que este sábado vaya todo bien, así que mucha mierda en bajito lo digo, y os escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.